Calitea, curva de los 900 queda en el primer lugar Soy Zabash, segunda Calitea, comienzan a girar la curva tercero Sanifar, cuarto el golfista por los palos, quinto Gran Drago sexto espléndoros de sí, están en tierra derecha séptimo por los palos Faskur, penúltimo Shelha, último Lugdad mantiene en el primer lugar Soy Zabash, segundo Calitea, tercero Sanifar cuarto por el lado interior el golfista en los 400, quinto Gran Drago dos cuerpos, sexto espléndoros de sí, séptimo Faskur penúltimo Shelha, último Lugdad, sigue en la delantera Soy Zabash segunda Calitea, tercero el golfista, cuarto Sanifar, quinto Gran Drago por fuera 200 metros finales, a corta instancia Calitea, Calitea al primer lugar segundo quedó Soy Zabash, en el tercero por los palos el golfista cuarto Gran Drago, Gran Drago pasa al segundo lugar Calitea mantiene la delantera, medio cuerpo, último metro gana Calitea tercero Soy Zabash, cuarto Sanifar, quinto Gracias.